Sebastián Sichel, según la Vale, volada. Ya, Sebastián Sichel, no me cae mal, ¿sabéis? No me cae mal, pero es porque lo encuentro guapo. Yo creo que provoca como el efecto Lavín en las mamás fachas. Como, hueón bonito, tiene luquita, tiene tatuaje. Entonces, hueón, su lado rebelde, me imagino que un día me rapta, me lleva en su moto a recorrer la costa española, hueón. Voy con el pelo al viento, llegamos a la orilla, fuimos en la playa, no sé, como una hueá... Tiene eso, tiene eso, como que me hace pensar. No sé, esa hueá de como haber vivido en una población y la hueá me trae como recuerdos de toda esa gente, incluida yo podría decirlo, que alguna vez viajó al extranjero, no sé, como la única vez y fuiste como, hueón, por una semana, dos semanas, pero pico. Y uno jura que se aprendió la cultura y que, hueón, sufrió todo lo que han sufrido porque vivía en una población... Hueón, todos los que han estado en techo alguna vez vivieron en una población, ya. ¿Eso te hace mejor persona? No, patético culiado. Pero en mí no le vamos a reclamar.